Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Los ojos del mundo están sobre Grecia. No solamente por lo que puede ocurrir en Grecia, sino por lo que puede pasar con Europa y con la economía de todo el mundo. Porque lo que está en juego es la supervivencia del euro y de la Unión Europea. La Unión de 28 países europeos, que ha sido uno de los pilares de la economía mundial en los últimos 60 años. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Grecia y cuál va a ser el impacto de la crisis griega en el mundo, en Estados Unidos y en América Latina. ¿Estamos blindados en esta parte del mundo contra la crisis griega? ¿O va a haber un efecto contagio que nos va a pegar a todos? Se lo vamos a preguntar a varios analistas de primerísimo nivel. Desde Londres, en Gran Bretaña, vamos a tener al analista internacional Marco Vicentino, que acaba de escribir una interesante columna para la agencia de noticias Reuters sobre la crisis de Grecia. Desde Nueva York, vamos a tener a Jody Mujerji, director para América Latina de la agencia calificadora Standard & Poor's, una de las agencias calificadoras más grandes e influyentes del mundo. Desde Buenos Aires, nos va a acompañar el ex ministro de Economía argentino y ex embajador ante la Unión Europea, el doctor Roberto Lavagna. El doctor Lavagna fue el artífice de la recuperación de la economía argentina tras el corralito bancario del 2001. Por lo tanto, es uno de los economistas que conocen más de cerca una situación de default como la que está atravesando Grecia. Y en nuestros estudios, vamos a tener a la doctora María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y una experta en políticas monetarias de la Unión Europea. Bueno, vamos a Londres, veamos lo que nos dijo hace pocas horas el analista internacional Marco Vicentino, que ha seguido muy, pero muy de cerca la crisis de Grecia. Veamos lo que nos dijo. Marco Vicentino, explíquenos por favor, ¿Hasta qué punto la crisis de Grecia puede sacudir la economía mundial más de lo que lo ha hecho en los últimos días? ¿Qué pasa si Grecia decide salirse del euro? ¿Cuáles serían las consecuencias para Europa, para la economía de todo el mundo? Una cosa que se sabe seguramente es que va a haber daño. La única pregunta es ¿hasta qué nivel? Ese es el problema. Y nadie sabe por qué los países europeos han entrado en el euro. Esta sería la primera vez que un país sale afuera. Entonces, hay condiciones para entrar y cómo salir el impacto. Uno se lo ve, solamente la economía de Grecia solamente compone más o menos 2% de la economía total europea. Pero eso no quiere decir que no va a haber un impacto, repercusiones. Y eso no se sabe exactamente. Europa, sí, seguramente va a dañar. Pienso de corto plazo, seguramente va a haber un impacto. Pero otra cosa es la credibilidad del euro. Eso es una cosa que para los mercados internacionales va a perder muchísima credibilidad. Pero si Grecia representa solo el 2% de la economía europea, ¿cómo se explica que tenga un impacto tan grande? ¿Es por los préstamos que le han dado los países europeos que ahora se quedarían sin poder cobrar? Es porque muchos países europeos están expuestos, han tenido inversiones, tienen varios vínculos y están conectados. La economía griega está conectada con toda Europa. Nuestro solamente 2% es que el impacto solamente es algo, es deuda de gobierno, no es deuda privada, es deuda público en muchas instituciones internacionales y también en Londres o New York, más en Europa, pero también en otros países que están expuestos a esto, que tienen inversiones en Grecia. Y si no se va a pagar, eso empieza una cadena, se puede decir, una reacción. Italia, España, Portugal, hasta un cierto punto Irlanda, Chipre. Los otros países europeos, tipo Alemania, Alemania puede sobrevivir a esto, pero los otros países europeos que hemos mencionado, podemos decir los países del sur de Europa, que son más débiles económicamente, todavía gradualmente se están recuperando de esta crisis, todavía están en crisis. Un golpe como Grecia, eso tiene el impacto, digamos, esa reacción en los mercados, que las inversiones en esos países, en Italia, España, Portugal, van a ser impactadas negativamente. Entonces, hay repercusiones económicas, políticos y geopolíticos también. Geopolíticos en eso quiero decir, es que Europa, eso es solamente una cuestión que tenemos aquí económico, geopolítico, porque Grecia es miembro, obviamente, de la Unión Europea, y eso impacta negativamente la reputación de toda la Unión Europea. Todavía es un Estado miembro de la OTAN, y como Estado miembro de la OTAN, Estados Unidos está muy preocupado, si va a haber violencia en las calles, y diplomáticamente y económicamente Grecia se separa desde Europa, desde Occidente, y el miedo es que un país como Rusia, por ejemplo, que ha tenido relaciones culturales, históricas, con Grecia hace varios siglos, y eso es el miedo que Grecia en el futuro sale de Europa, sale de Occidente, y se pone más en el mundo, digamos, en la esfera de influencia de Rusia. ¿De quién es la culpa de que hayamos llegado a este punto? El gobierno alemán y los líderes de la Unión Europea dicen que Grecia ha sido un país irresponsable, que ha vivido muy por encima de sus ingresos, que le han prestado cientos de millones de euros, y que Europa ya está harta de prestarle dinero a un país que no se comporta responsablemente. Pero hay otros que le dan la razón al gobierno de izquierda de Grecia, como los premios Nobeles Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que dicen que la Unión Europea no puede seguir pidiendo la austeridad a Grecia porque ya han hecho todo tipo de ajustes, que la austeridad no funcionó, y que al contrario, hay que ayudar a Grecia a crecer para que pueda pagar sus deudas. ¿Es cierto que Grecia ha sido un país irresponsable? Empezamos ya en el 2000, cuando Grecia entró en el euro. Grecia entró en la Unión Europea en esa época, en la Comunidad Europea en 1986, pero entró en la Unión Monetaria en el 2000. Grecia ha tenido una historia enorme de corrupción a nivel gubernamental, nacional, local, municipal. Es un problema muy, muy serio, el problema de la corrupción. Aparte de eso, hay evasión fiscal bastante fuerte. Entonces, antes que Grecia entró en la Unión Monetaria en el 2000, ya había estos problemas, digamos, problemas culturales del sistema, principalmente del sistema político, mucho, una corrupción enorme. Entonces, Grecia entra en el 2000 en la Unión Monetaria, y cuando entró, económicamente, no estaba capaz de entrar. En el 2004, cuando empiezan, a nivel europeo, en Bruselas, se empiezan a contar los números para ver que los documentos y todas las estatísticas que Grecia entregó a Bruselas para ser admitido en Europa, mucho de eso fueron falsificados. Entonces, en el 2004 ya se sabe que ya Grecia lleva cuatro años en la Unión Europea. Desde el 2000 hasta el 2004. Cuatro años con estatísticas que no son justas, incorrectas. Entonces, ya ahí empieza el problema. Pasan los años, 2005, 2006. Inversión, desde 2000 hasta el 2008, cuando entró en la Unión Monetaria, hay una enorme inversión extranjera, de fondos extranjeros entrando en Grecia. Préstamos a los griegos, préstamos al gobierno, crédito entrando en el país. Y todo el mundo está gastando un montón de dinero. Esta deuda empieza, ya empieza a aumentar. Cuando se llega al 2009, ya se sabe que hay un problema enorme en Grecia. Eso en el 2010, ahora empieza con el, digamos, la primera ayuda de Europa a nivel... Y Europa le da a Grecia, más o menos 100, 100 mil millones de euros para rescatar a la economía griega. Entonces, tienen que empezar reformas. Y estas reformas, ya después de dos años, no tienen ni éxito. Entonces, en el 2012, tienen que mandar un otro, prestarle más, 130 mil millones de euros en una segunda vez para rescatar la economía griega. Entonces, en esa época, ya empezando en el 2000, ya se están poniendo más en deuda. Y ya en el 2010 empieza, ¿no? Recesión o crisis económica. Empieza una depresión económica a nivel de Estados Unidos desde los años 30. Esto es solamente un país de 10 millones de personas. Entonces, hubo mucha irresponsabilidad de parte de la Unión Europea, principalmente Grecia, principalmente Alemania, Francia. Tenían que rescatar en otras maneras la economía griega. Y por parte de los griegos, ellos mismos tienen su culpa por parte de la corrupción, evasión fiscal, irresponsabilidad a nivel de gobierno. Y también muchas personas comunes, políticos a nivel local. Es que, lo que puede decir, una corrupción, mucha parte de la sociedad robando por todos lados. Entonces, estamos hoy en día en esta crisis. ¿Quién está la culpa? Culpa de todos, se puede decir, fundamentalmente de los griegos. Nivel de Unión Europea tienen su culpa, bastante. Pero el único problema es que en los últimos cinco meses, desde cuando empezó este gobierno de Siriza, del primer ministro Tsipras, la situación ha aumentado un enorme. Usted escribió en su blog de la agencia Reuters que si Grecia entra en default, si Grecia deja de pagar sus deudas, se convertirá en un país paria como Zimbabue, como Cuba, como Somalia. Pero el premio Nobel de Economía Stiglitz y otros economistas que apoyan al gobierno de izquierda de Grecia dicen que no, que un país puede ir al default y no pasa nada. Y citan el caso de Argentina. Argentina suspendió sus pagos en 2001 y ahí está, vivita y coleando. Y ellos dicen que si Grecia cae en suspensión de pagos, no pasa nada, por lo menos no se le acaba el mundo. ¿Qué dice a ese argumento? Esto, Argentina tenía y tiene todavía un montón de recursos naturales. Grecia no tiene, tiene poco que exportar, tiene pocos recursos naturales y en ese y también va a ser Grecia está ostracizado desde los mercados internacionales. Nadie le va a prestar nada. Entonces, Argentina hasta hoy en día sigue con poco acceso a los mercados internacionales, pero tiene los recursos, tiene algo que vender a China y a otros países. Grecia no tiene nada que venderle. Entonces, esta es la diferencia entre Grecia y Argentina. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos le vamos a preguntar al director para América Latina de la agencia calificadora Standard & Poor's en New York y al ex ministro de Economía de Argentina Roberto Lavagna si es cierto que Grecia no podría levantarse de una asesorción de pagos como hizo Argentina en el 2002 de la mano precisamente del doctor Lavagna. ya volvemos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis de Grecia que está sacudiendo de los mercados de los mercados de todo el mundo y podría amenazar la supervivencia de la Unión Europea. Esta unión de 28 países europeos que ha sido uno de los pilares de la economía mundial en los últimos 60 años. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Doctor Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Argentina. Precisamente, el ex ministro que sacó la Argentina de una situación similar a la que encuentra a la que se encuentra Grecia hoy día. Doctor Lavagna, ¿qué pasa si Grecia se declara en moratoria unilateral como lo hizo Argentina, se sale del euro, se sale de la Unión Europea? ¿Es el fin del mundo o no pasa nada? Como dicen los premios nobeles Paul Krugman y Joseph Stiglitz que dicen que Argentina hizo eso y no le pasó nada y con Grecia no sería diferente. ¿Qué opina usted? No, yo creo que ni un extremo ni el otro. creo que efectivamente para Grecia no se terminaría el mundo. Creo que hay alternativas. Piense Andrés las cosas de esta manera. Estamos hablando de un país que tiene nada más que 11 millones de habitantes, que tiene una situación socioeconómica de país desarrollado, que forma parte de un conjunto económico como es la Unión Europea, económico y político de un tremendo valor y de una enorme capacidad de reacción si tiene la voluntad de hacerlo y un país que además tiene un valor geopolítico, geoestratégico extremadamente importante. Yo le diría incluso mayor en los últimos dos años como consecuencia de lo que ocurre en la región y como consecuencia del papel que está jugando Rusia en este momento. De manera tal que tiene una serie de activos importantes y además tiene un activo económico muy importante que es una capacidad en materia de sector turístico absolutamente excepcional. De manera tal que sí tiene recursos. Yo no comparto con esta idea esta idea de que no tiene nada. Claro está que va a tener que adoptar algunas políticas distintas. va a tener que hacer reformas estructurales importantes pero no las que están en el programa de la troika. En general el programa del Fondo Monetario que en este caso además es el del Banco Central Europeo y el de la Unión Europea son programas recesivos, programas de achicamiento. De hecho desde el 2008 en que empieza la crisis hasta ahora Grecia se ha venido achicando su producto bruto está a 25% por debajo del punto de partida. De manera tal que esos programas de ajustes no han dado resultado y han agravado la situación de la deuda porque sobre una economía que sea chica han ido haciendo préstamos muy importantes que implicaron un esfuerzo sin duda para Europa pero esos préstamos han servido para poco porque hoy el nivel de deuda es mucho mayor que en el punto de partida. De manera tal que me parece que hay dos condiciones que son absolutamente fundamentales para salir. Primero incluir el tema de una reestructuración a fondo de la deuda reduciendo sin duda el peso que esa deuda hoy tiene. Y en segundo lugar un programa que esté más enfocado a reformas estructurales que mejoren básicamente la inversión. Todas las cuestiones que tengan que ver con la posibilidad de invertir y de mejorar la productividad pasan a ser centrales y son mucho más importantes que simplemente bajar los salarios o bajar las jubilaciones. El programa de Grecia de los últimos años no es muy distinto al que el Fondo Monetario le vino proponiendo a Argentina a partir del año 1995. Argentina siguió varios programas a partir de ese momento y lo único que logró es una economía estancada aumento de la pobreza aumento del desempleo y finalmente la situación de default en materia de la deuda. Y la salida yo creo que la sociedad argentina la pudo producir precisamente porque llevó adelante una reestructuración con un recorte muy importante de la deuda y porque favoreció todo lo que empujara la inversión y eso fue lo que permitió crecer durante cinco años consecutivos a una tasa asombrosa incluso para para nosotros mismos del 9% de manera tal que si hay salida para Grecia si Grecia tiene activos y si tiene la cooperación de la Unión Europea una cooperación distinta a la que ha recibido hasta ahora a mi me parece que están dadas todas las condiciones yo escribía el otro día un artículo en un medio importante argentino yo escribía le decía los otros días perdón doctor Lavagna después volvemos con usted en un segundo quiero ir a New York con Jordi Mujerji Jordi ustedes la ven de la misma manera que el doctor Lavagna puede Grecia salir más o menos bien parada si se sale del euro y se sale de la Unión Europea estoy de acuerdo que hay que evitar los dos extremos que un éxito inmediato tampoco un colapso por siempre hay posibilidades de salir pero Argentina es un país más grande con más recursos que sean naturales o capital humano y también Argentina tenía la suerte de un boom de commodities en los años después del default 2002 no quiero decir que era fácil tampoco de Argentina doctor Lavagna sabe mejor que nadie pero pienso que en el caso de Grecia la receta para la recuperación sería un poco distinta un poco diferente porque es un país ya desarrollado pero también es un país que no va a beneficiar de cualquier tendencia mundial hoy que sea precios de commodities u otras tendencias entonces sería un desafío enorme para el país porque si uno mira la historia de Grecia desde los 80 cuando entró en la Unión Europea y luego al euro siempre ha habido un un entendimiento de parte de los gobiernos de Grecia y también de las autoridades en Bruselas que aunque la casa no estaba en orden si el país puede entrar más en más en la arquitectura de Europa y luego en la arquitectura de euro paulatinamente todos van a arreglar la casa entonces antes de hacer el trabajo en lugar de hacer el trabajo antes de entrar la esperanza era que cuando estamos ya en proceso de la entrada las presiones van a ayudarnos a poner la casa en orden entonces si sale del euro esta vez la tarea sería la mayor parte de la tarea sería para el nuevo gobierno que sea de Cipras o el próximo gobierno para hacer unas reformas muy difíciles pero sí hay probabilidades hay posibilidades para avanzar porque obviamente con una recesión tan grande hay que pensar de otras rutas de salida doctora Lorca es cierto lo que dice el premio Nobel Joe Stiglitz de que Argentina salió Grecia puede salir también no pasa nada si deja de pagar sus deudas y se sale del euro vale la analogía esa o como decía Vicentino al principio y como decía Mujerji recién Argentina era otra cosa porque tenía un boom de materias primas pues mira yo creo que nada que ver Argentina es un país excepcional completamente diferente a la situación de Grecia básicamente Grecia es monoindustrial solamente tiene la industria del turismo como la vemos actualmente por lo tanto con una economía monoindustrial es muy difícil son necesarios yo discrepo porque dicen estos premios nobeles yo bueno con todo mi respeto de que no necesitan hacer bueno yo creo que necesitan muchas reformas estructurales porque mira te voy a dar un dato el gobierno nada más 20% de la población trabaja para el estado una de las reformas que le está pidiendo la troika es que por favor reduzcan ¿cómo compara eso con el resto de Europa? es el mayor no existe el mayor mira por ejemplo las pensiones públicas tú te puedes pre-retirar pre-jubilar las mujeres a los 50 los hombres a los 55 con el 96% de tu salario ¿a los 55 años? a los 55 años y para aquí hay un total de 300 rubros laborales que se pueden acoger peluqueros taxistas o sea da igual no existe 300 rubros laborales por otro lado también tenemos en Grecia no solamente una fuga de talentos sino que también es el país donde más maestros hay y es el país casi de los últimos cuando sale la regla de PISA que sabemos lo que es el test internacional entonces no tenemos una buena cultura tenemos un peso del estado tremendo el 40% de la población pero doctora los griegos dicen que ya han hecho toda la austeridad posible que no se pueden ajustar más el cinturón ¿cierto o falso? yo ahí discrepo yo creo que ellos no han empezado por hacer nada porque si quisieran solamente reduciendo el peso del estado privatizando la educación la sanidad y las pensiones y haciendo alguna otra reestructuración laboral yo creo que tú puedes conseguir el dinero necesario para no necesitar tanta ayuda de Europa ya que es eso lo que ellos tanto odian nos están pidiendo corte cuando volvamos vamos a ver cuál va a ser el impacto de la crisis griega en el mundo y en América Latina ya volvemos gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis de Grecia que está sacudiendo los mercados de todo el mundo y podría amenazar la supervivencia propia de la Unión Europea esta unión de 28 países que ha sido uno de los referentes uno de los pilares de la economía mundial en los últimos 60 años vamos a Nueva York Joy Dip Mujerji de la Agencia Director para América Latina de la Agencia Calificadora Standard & Poor's ¿cómo impacta la crisis de Grecia a los países latinoamericanos? el impacto inmediato sería tal vez por el canal de finanzas de prima de riesgo para los mercados y todos los países que tienen acceso al mercado y pienso que en el corto plazo digamos unos meses tal vez podemos pasar una turbulencia pero en el largo plazo más de 6 meses pienso que América Latina es más o menos no 100% aislado pero más aislado que antes por varias razones que tienen que ver con acontecimientos adentro de la región pero en el largo plazo hay otro tema que tal vez es muy importante es que la arquitectura mundial de finanzas y de poder está cambiando hemos visto recientemente un pilar un nuevo pilar de la economía mundial que es China y las instituciones de nuevos bancos multilaterales en China otra institución mundial como mencionaste es la Unión Europea que ahora tiene dudas sobre la base de la estructura y el proyecto de Europa y la tercera institución es el Fondo Monetario Internacional porque el fondo perdió mucha credibilidad en Asia después de la crisis de 97 en Asia y luego después de 2008 la crisis acá en Estados Unidos nosotros perdimos mucha credibilidad en cuanto a nuestras recetas para el mundo y tal vez después de la experiencia del fondo en Grecia y el fondo va a sufrir tanto como los europeos y los otros acreedores esto va también cambiar el rol y la percepción mundial del fondo porque todos están mirando cómo ha sido el desempeño del fondo en esta crisis en comparación con otras crisis en otras partes del mundo que no tenía que ver con europeos Doctor Lavagna en Buenos Aires ex ministro de economía que sacó a Argentina de una situación parecida a la que está hoy Grecia ¿cómo va a impactar la crisis griega argentina y a los demás países latinoamericanos? No, comparto con lo que acabo de escuchar creo que efectivamente habrá algún efecto de corto plazo por la vía de los canales financieros pero salvo que aparezca una crisis amplia en Europa y no solo en Grecia cosa que no creo que vaya a ocurrir no me parece que haya una transmisión negativa importante sobre América Latina déjeme de todas maneras volver un segundo sobre lo que veníamos hablando antes Andrés por cierto es siempre bueno el intercambio de opiniones pero me desconcierta un poco escuchar decir todo el tiempo que Argentina era distinta salió porque era distinta que Grecia yo le puedo asegurar que en aquel momento el mensaje que nosotros recibíamos era el mismo que recibe hoy Grecia que era el fin del mundo si Argentina no llevaba adelante los programas del Fondo Monetario todas las razones que hoy se encuentran que Argentina es más rica que tiene más no existían en aquel momento es decir todo el argumento era exactamente igual a lo que hoy se le dice a Grecia pero doctor Lavagna que dice usted al contraargumento al que usted acaba de denunciar que es que el boom de las materias primas vino después del 2001 empezó precisamente en esa época y que eso le ayudó a Argentina a pagar sus deudas y a sostenerse sobre no ese es un grave error ese es un grave error Andrés que se viene cometiendo en numerosos trabajos del fondo y demás que se ven en la necesidad de explicar cómo Argentina haciendo cosas distintas a lo que ellos proponían creció durante cinco años nueve por ciento entonces buscan una excusa que es incorrecta si usted toma el trabajo de mirar las estadísticas que son públicas el boom de las commodities empieza en el año dos mil siete esto es cinco o seis años después que Argentina saliera de la crisis toda la salida de la crisis se produce con un precio de la soja de doscientos dieciocho dólares en promedio recién a partir de el primer trimestre de dos mil siete los precios suben hasta niveles excepcionalmente altos y curiosamente ese es el momento en el cual el gobierno argentino de alguna manera se equivoca y entra en políticas populistas basado precisamente en ese ingreso excepcional que consiguió en ese momento pero la salida de la crisis se hace con precios de las materias primas que no eran malos pero que no tenían absolutamente nada de extraordinario no fue eso lo que explicó la salida sino un programa económico distinto muy basado en la compatibilidad entre la expansión del consumo y la expansión de la inversión y la productividad tenemos que ir a un corte y cuando volvemos cuáles son los países que van a ser más castigados por la crisis griega ya volvemos gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis de Grecia que está sacudiendo a los mercados internacionales y cómo podría quizás hasta amenazar la supervivencia de la Unión Europea vamos a Nueva York Joydip Mujerci director Panamérica Latina de la agencia calificadora Standard & Poor's ¿cuáles van a ser los países más afectados por la crisis griega? Pienso que esta vez los países más afectados son los países en Europa más que en otras regiones como América Latina o Asia porque el impacto económico sería más en más en Europa pero Europa tenía una norte desde muchos años una norte de unidad dentro de la Unión Europea y unidad eventualmente casi para todos en la moneda de euro y ahora se ve por la primera vez una salida se vislumbra la posibilidad que los países pueden revertir que pueden salir y el problema no es solo en países como Grecia y otros países más pobres aún en el corazón de la Unión Europea hay partidos como el Frente Nacional en Francia y otros partidos en otros países hay también escepticismo no en Inglaterra que no está en el euro pero está en la Unión ¿qué va a ser la secuela de una salida posible de Grecia para esa gente que ya están cuestionando ya están luchando contra el proyecto la norte que tenía Europa y esto puede tener secuelas políticas que no son tan visibles hoy como las secuelas económicas porque los mercados financieros y también las instituciones europeas como el Banco Central y el Fondo para Estabilización Monetaria esas instituciones han dado los fondos para mantener la estabilidad pero no hay un fondo para mantener la norte del proyecto de Europa y esto va a tener impacto obviamente en la vecindad porque la Unión Europea ha sido como un magneto para los países al este de Europa y también para los países en África que tienen relaciones con Europa entonces el impacto de la falta de credibilidad posible falta de credibilidad o falta de confianza en ese proyecto va a tener impacto a nivel mundial tal vez más político que económico doctor Lavagna en Buenos Aires usted conoce bien fue embajador entre la Unión Europea ¿cuáles son los países que están más en peligro? Italia está en peligro? Grecia perdón España está en peligro Portugal está en peligro? bueno evidentemente son los eslabones más débiles pero han ido haciendo un trabajo particularmente España y demás que la aleja de una situación de crisis inmediata me parece que el costo mayor lo paga el proyecto europeo la sensación es que más allá de las cuestiones económicas hoy en lo político uno tendría ganas de encontrar un De Gaulle o un Adenauer trabajando para volver a poner el proyecto en la línea en que debería estar creo que la ha ido perdiendo que ha administrado mal no sólo la crisis griega ha administrado mal la propia crisis del conjunto de Europa con la excepción de Alemania que es quien ha continuado en una situación mejor hablando de los grandes países me parece que el post 2008 la crisis de 2008 no la han manejado con corrección y con visión de largo plazo y cuesta encontrar argumentos para decir por qué Europa va a crecer en los próximos años si continúa con estas políticas María Lorca tenemos otra Grecia más cerca de casa ¿qué pasa con Puerto Rico? porque en Puerto Rico también se dice que va a dejar de pagar sus deudas bueno en Puerto Rico hay una situación complicada porque resulta que es una isla que tiene menos de 4 millones de habitantes y debe 73 mil millones de dólares a ver la cuestión es cómo primero habría que saber cómo se ha llegado esta situación y esa situación se ha llegado porque durante los últimos 20 años todos los gobernadores y todos los gobiernos perdón que ha habido en Puerto Rico han sido incapaces de digamos modernizar el sistema productivo de Puerto Rico por lo cual el desempleo de Puerto Rico sigue siendo muy alto existe una fuga de talentos muy importante y lo que pasa es que los bonos con los cuales los gobiernos estos 20 años han estado trayendo capital tienen un régimen fiscal súper atractivo porque básicamente es cero y un interés mucho más alto un rendimiento más alto o sea todo el mundo ponía invertía en bonos de Puerto Rico sí básicamente y ese es el problema que tenemos y es que los bonos de Puerto Rico están en muchísimos planes de pensiones y están muy digamos por todas partes por este atractivo fiscal que tiene entonces si hubiera una quiebra que no se puede porque no tienen el capítulo 9 ¿qué es eso? bueno el capítulo 9 es el capítulo que permite a otros estados de Estados Unidos poder decir estamos en bancarrota como Detroit exactamente tú vas a un juez de bancarrota y dice mire usted esto es lo que tengo esto es lo que debo y es la ciudad el que hace el plan de pagos y el juez de bancarrota decide si sí o si no eso Puerto Rico no lo tiene porque es un estado asociado en febrero de este año justamente la persona representante de Puerto Rico que se sienta en Washington fue al congreso a ver si esta laguna legal por llamarlo de alguna manera podía ser reformada y Puerto Rico se podía acoger a este capítulo 9 pero bueno las cosas de palacio van despacio y no ha habido por parte del congreso de Estados Unidos un sí ni un no a esta petición si Puerto Rico se declara en default habría un efecto contagio sobre las bolsas mundiales o no o es muy chiquito es que es muchísimo dinero son 73 mil millones a ver millón arriba millón abajo porque las cifras cambian continuamente y son bonos que están colocados en muchísimas partes del mundo de planes de pensiones entonces es un dinero importante es creo si no me falla la memoria es que es el tercer estado más endeudado de Estados Unidos después de Nueva York y California entonces imagínate cuando tuvimos esta situación con California el impacto que tuvo pues Puerto Rico viene a ser más o menos lo mismo si pudiera pues también tendría un impacto tremendo pero estamos hablando de un impacto comparable al de Grecia o es otra cosa bueno es otra cosa es que Grecia estamos hablando ya de unas cifras de los 200 y muchos billones de euros es decir son cifras muchísimo más significativas gracias a Dios para Puerto Rico claro Venezuela otro país que cada tanto se dice que va a dejar de pagar sus deudas puede llegar a eso o no bueno Venezuela lo que pasa que Venezuela es un país como hemos estado hablando antes que yo considero es un país muy rico es un país que tiene muchísimos recursos y eso es lo que les salva María Loca muchísimas gracias vamos a un corte y cuando volvamos mi opinión sobre la crisis griega y su posible impacto sobre Europa y sobre América Latina ya volvemos muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro twitter arroba openheimer en nuestro facebook y en nuestra página web andresopenheimer.com ahí pueden encontrar mis últimas columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas bueno mi opinión sobre la crisis de Grecia o la tragedia griega o como querramos llamarla creo que el primer ministro de Grecia fue un ingenuo total si pensaba que Alemania y los demás países de la Unión Europea le darían un tercer préstamo de rescate después de los dos préstamos de más de 100 mil millones de euros que ya le habían dado sin que Grecia haga reformas profundas que le permitan tener una economía que se mantenga por sí misma primero porque ni Alemania ni la Unión Europea van a querer darle a Grecia un tercer préstamo de rescate a cambio de nada porque los alemanes y los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas piensan que sería el equivalente a seguir tirando dinero a un barril sin fondo y segundo porque los alemanes y los funcionarios de la Unión Europea tienen miedo que rescatar a Grecia sin exigirle que deje de gastar más de lo que gana sería invitar a otros países como Portugal Italia y España a seguir los pasos de Grecia y dejar de pagar sus deudas y eso por supuesto no lo podría aguantar la Unión Europea no habría dinero que alcance para subsidiar a estos países ojalá que las conversaciones de último momento logren salvar a Grecia y salvar a la Unión Europea porque la Unión Europea es el experimento político más importante de las últimas décadas por lo menos para mí es una región en que los países antes se iban a la guerra con millones de muertos que se unió y prosperó como nunca antes una región que hizo la integración económica en serio no en el papel como nosotros en América Latina en serio en Europa la Unión Europea nació como un acuerdo de libre comercio de carbón y acero luego lo fueron aumentando a otros productos hasta llegar a un mercado común total con una moneda comunitaria y hasta con una política exterior común nosotros en América Latina hacemos grandes discursos de integración grandes cumbres en que nuestros presidentes se toman la foto diciendo que ahora sí nació la gran hermandad latinoamericana y después muchas veces no somos capaces ni siquiera de reducir las barreras aduanales entre nuestros propios países nos quedamos en el discurso nos quedamos en la poesía el mundo tiene mucho que aprender de la Unión Europea y todos debemos desear que este experimento no se acabe muchas gracias hasta la semana próxima y y y y y y Gracias por ver el video.